... Y mi viaje a las estatuas me ha traído hoy a la localidad de Banfield, en el Partido Loma de Zamora, frente a la estación del ferrocarril, la estación Banfield. Y estoy parado delante del monumento levantado a la memoria de uno de los congresales de 1816, que es el Fray Justo Santa María de Oro, el diputado por la provincia de San Juan, el líder de las ideas republicanas en el Congreso de Tucumán. Este es un monumento bastante sencillo, básicamente es un busto, podrás ver, busto de bronce. Está pintado, eso es una mala práctica. Te cuento que este monumento en realidad no estaba aquí ubicado originalmente, sino del otro lado de la estación en Banfield, en la esquina de Alcina y Maipú, lo que llamaban los squares, y fue inaugurado precisamente en el centenario del Congreso de Tucumán en el año 1916. En el año 1966 fue trasladado este emplazamiento a este lugar que es la plazoleta Estados Unidos del Brasil. La plazoleta que se inauguró allá por los años 1935 más o menos. Lo podés ver a Fray Justo Santa María de Oro, que ha sido representado con una gran economía de medios expresivos, llama la atención la tonsura en su cabeza como señal de su condición de fraile, y también el hábito talar, ese hábito dominico en este caso, tejido con esa tela que se llamaba anascote, que tejía doña Paula Albarracina allá en el telar de San Juan, y que menciona a Sarmiento en los recuerdos de provincia. Te cuento dos curiosidades de la placa. Esta es la placa original. Esta placa estaba en el monumento original, el de 1916, que era mucho más bonito, con un pedestal mucho más academicista. Y esta placa tiene una representación, acá la estás viendo, del acta de declaración de la independencia, rodeada por estos labureles gloriosos. Y una curiosidad más, fíjate vos, cuando se lo menciona como el líder del republicanismo en el seno del Congreso, la palabra líder ha sido escrita en su grafía inglesa, no en su versión castellanizada. Bueno, Monumento a Fray Justo Santa María de Oro, congresal de Tucumán de 1816, situado aquí en la localidad de Panfield, frente a la estación del Congreso. ¡Suscríbete al canal!